Nombraron a Eduardo Serna como nuevo director de la PDI. La noche del miércoles desde el Ministerio del Interior se informó que el presidente Gabriel Boric ha nombrado al prefecto general Eduardo Serna Lozano como nuevo director de la Policía de Investigaciones en reemplazo de Sergio Muñoz, que este martes quedó en prisión preventiva tras ser formalizado. Todo esto también en medio de una polémica que tiene que ver con las declaraciones de la ministra Camila Vallejo que está ahí en un versus con el fiscal Valencia. Todo esto porque la ministra Camila Vallejo alertó en una vocería sobre posibles, y aquí está lo interesante, indicios, posibles indicios, y esto hizo despertar al sistema en primera, es raro. Deja citar textual a la ministra Camila Vallejo. Se han revelado indicios, atención con esa palabra, de una posible, atención con esa palabra, red de corrupción de cuello y corbata. Una red que se abría, atención con esa palabra, posiblemente, atención con esa palabra, organizado para entorpecer las labores investigativas en distintas causas asociadas a corrupción por parte de la fiscalía. Esto lo dijo Camila Vallejo en la primera vocería oficial del gobierno, tras la formalización, que fue la mañana del martes. A propósito de esa declaración, en la noche del martes, el fiscal nacional Ángel Valencia declaró en el espacio de Meganoticias Prime, fue consultado por la periodista Andrea Aristegui, que opina de lo que dijo. Y el fiscal nacional, titular del Ministerio Público, dijo Yo no sé qué información tiene la ministra Vallejo para hacer una afirmación de esa naturaleza. Si efectivamente ella tiene información sobre la existencia de una red, debería aportar a la fiscal a cargo de la causa. La investigación está vigente, no puedo entregar información sobre el particular, pero me remito a los hechos de la formalización que hoy día se han hecho públicos. Ya, esto pasa. La que se cuestiona a Camila Vallejo es decir, si una autoridad de ese rango, cercana al presidente Gabriel Boric, miembro importante del comité político, la portavoz de la moneda, puede hacer este tipo de especulaciones. Eso es lo que está diciendo, si puede ella decir, bueno, hay una posible. Sí, el tema es que es una vocera y Carolina Toa también le dio el endorsement. Entonces, cuando tú eres vocero de gobierno, tú expresas, no te mandas solo. Lo que quiero decir es, tú expresas lo que piensa el Ejecutivo y ese mundo respecto a una situación en particular. El debate es si se puede o no. A mí me parece que, al ser un tema de interés público, que ese poder exprese su preocupación, como le ha hecho, no tiene nada de malo. Lo malo sería que no les preocupara. Una cosa es si lo dijo a título personal o a título de la moneda. Si lo dijo a título personal, no lo es, es la vocera de gobierno. Si lo dijo a título de la moneda, igual es cuestionable porque la moneda especula, siendo el poder ejecutivo, metiéndose en aspectos del poder judicial. Ahora, especula en torno a que, como dijimos al principio, tiene pluma, un pico y hace cuacuada. Eso es lo que voy. La comillas especulación, porque yo no considero que sea especulación, porque lo que plantea la ministra Osser de Gobierno es en función de lo que se declaró en la audiencia de formalización y lo que dijo también el día anterior en la Fiscalía Metropolitana Oriente. Sergio Muñoz, ante la fiscal Lorena Parra. Entonces, los indicios de esta posible red es en función del teléfono Luis Hermosilla y las autoridades con las que ellos mandaban. O sea, si tú ves una red donde está el titular de la Policía de Investigaciones, donde está el exministro Chávez, donde volvemos al caso audios también, de toda esta red que tenía con el Servicio Impuesto Interno, si ves una posible corrupción de Cuyo Urbata en función de los antecedentes que ya están, no en función de especulación de la nada. Es como que yo diga, oh, que llevaron el metro, fueron los venezolanos. Y eso, ¿de dónde sacas que fueron los venezolanos de Maduro si no tienes ningún antecedente más allá de tu idea de que... Pero no es siquiera cercano a eso. Entonces, claro, es distinto cuando tú basas una posibilidad en función de antecedentes que cuando lo dices en base a tus creencias porque tienen que ser así porque si no, no encuentro explicación. En esa línea, creo que no hay problema con lo que dijo la ministra vocera en términos estrictamente legales, separación de poderes del Estado, sí creo que quizás podría no haberse emitido para que no lleguemos la conversación hasta acá. Pero ese es otro tema. Claro. El tema acá es que luego de esta conversación, donde Ángel Valencia respondió, la ministra tuvo una ronda de pasada por medio en Radio Universo, que es que dijo que esto en base a los propios antecedentes que se presentaron en la audiencia y que terminaron además, y esto es clave con la prisión preventiva del exdirector general de la PDI, o sea, le dieron prisión preventiva. Y están los audios de Hermosilla y SIPER siguen investigando y otros medios posiblemente también estén investigando y se sepan más cosas. Entonces, no tiene nada de descabellado lo que plantea la ministra Vallejo, no tiene nada, no involucra esta afirmación, ninguna intervención en la investigación judicial. Y, bueno, lo que dijo el fiscal nacional, yo creo que también hay que bajar el perfil. Él básicamente, quizás no fue subánimo, pero en el fondo dijo algo muy simple. Bueno, si ella tiene info, que la dé. Como cualquier persona que tenga info. Si Nicolás Copano tiene algún antecedente, que lo dé. No tengo ninguno. Bueno, te ocupé de ejemplo. Puedo ocupar a Juanito Pérez. Juanito Pérez es sospechoso siempre. Él siempre es sospechoso. Bueno, entonces, ahí es muy importante que es una polémica inventada un poco. Y también por la ligación que se quiere hacer de Hermosilla a el jefe de asesores del gabinete presidencial, Miguel Crispi, que tuvo a Hermosilla de abogado en la defensa del caso de Democracia Viva, o el caso Convenio, más bien, como la arista que sale de ahí. Y también tratan de llevar la conversación hasta acá, hacia ese lugar. Yo creo que es tan amplia la red que tiene Hermosilla con el mundo de la derecha chilena que tratar de empatarlo con Miguel Crispi, que es, claro, un cargo importante. Pero si sumamos, restamos, ponemos balanza, la derecha chilena es la que más sale perdiendo en este caso. Entonces, esta forma de empatar, como quiere el abogado Miguel Crispi, cuando rápidamente sale este caso, corta la relación. Laboral de Defensa, creo que es arbitrario. Creo que no es justo, creo que no es justo en el sentido de la información y eso pesar los elementos. Bueno, y también otro hecho importante fue lo que dijo Gonzalo Vinter, en el hall El Pensador del Congreso, donde lanzó los dardos más duros contra el fiscal Ángel Valencia. Dijo, la pega de la ministra vocera es hablar de política. Y ella habló de política. Pero la pega el fiscal nacional, Ángel Valencia, no es hablar de política. ¿Y por qué él en el noticiero central de Meganoticio estaba hablando de lo que hace Camila Vallejo, no es que se entrega antecedentes? Y también parece que también esa posición, también un poco falto respeto, como planteárselo como, bueno, que entrega antecedentes, estas declaraciones, también con el tono en que lo dijo. Y le dice Gonzalo Vinter, si usted quiere, fiscal Valencia, hablar de política, comentar salidas políticas, poner calificativo, atacar o no a un partido u otro, ¡perfecto! Presente su candidatura en el CERVEL y sea candidato a diputado o senador. ¿Sabe qué? Creo que lo haría bien. Y agrega, para rematar, el mismo fiscal nacional que también tenía ese gusto para hablar de política, para democracia vía, parecía William Wallace. Y ahora, con el caso Hermosilla, parece Buda, que pide tranquilidad y mesura. Y en ese sentido yo estoy de acuerdo con Gonzalo Vinter. Mira.